¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, para aquellos que no me conocen, chicos. Y el día de hoy vamos a estar buscando y encontrando, y además viendo, qué es lo que tiene cada cofre secreto escondido aquí en PKXD, porque hay varios cofres secretos de esta nueva actualización de Rainbow High. Así que una nueva aventura está por comenzar aquí en PKXD, ya que vamos a andar buscando cofres secretos de esta nueva actualización, chicos. Pero antes no se olviden de suscribirte y reventar el botón de like a este videazo, chicos, porque quiero ayudar a aquellas personitas que aún no han encontrado la ubicación de estos cofres secretos de esta actualización de Rainbow High aquí en PKXD, chicos. Así que a reventar el botón de like, ya mismo. Bueno, chicos, a ver. Primero me voy a meter dentro de mi casa. ¿Por qué me voy a meter dentro de mi casa? Porque como estamos en esta nueva actualización, quiero... Estar a la moda. Y ahora lo que voy a proceder es a elegir uno de estos tres disfraces de estas tres chicas que llegaron a PKXD con estos vestidos elegantes, chicos. Ahora yo ya me aprendí los nombres de estas chicas, ¿eh? Ok, estas tres chicas son Violet, chicos. Bueno, sáquenle la corona. La corona es mía. Pero es que la corona tiene que ir, ¿eh? Lo siento mucho. Esta es Violet, chicos. Es muy bonita Violet. Me encanta muchísimo. Diría que es una de mis personajes favoritos de este juego porque amo, adoro el vestido. Y su cabello, su vestuario, sus sandalias, sus medias. Bueno, no sé si esas son medias, pero adoro, chicos, este personaje. El segundo personaje es Sunny, chicos. Es muy bonita y muy preciosa también. Yo no sé a quién elegir, chicos. Están todas muy bonitas. Y miren el increíble pelazo que tiene Sunny. Es impresionante, chicos. Y los ojos, ni hablar. Es muy bella también, chicos. Y nuestra última personaje nueva aquí en PKXD es Skyler, chicos. Que también es preciosa, chicos. Estoy muy indecisa. Y también tiene un pelazo impresionante y que tiene unos movimientos increíbles, chicos. Este color está fabuloso, chicos. Yo no sé a quién elegir. Chicos, me encantan todas, no sé. Bueno, me voy a quedar así. Me voy a quedar como Skyler, chicos, el día de hoy. Son los mejores personajes que he visto aquí en PKXD, chicos. Ahora sí, como Skyler, voy a mandar un saludito muy especial a Alma. Que me comentó lo siguiente. Hola, Ann. Qué buena noticia. Voy a PKXD a ver ya esos saluditos. Y si lo ves mañana, o sea, 27 de mayo, me podrías decir feliz cumpleaños. Es que mañana es mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Ay, Alma. Lamento en el alma leerlo tarde, pero quiero decirte un muy feliz cumpleaños. Bueno, así como Skyler. Hoy no soy en juega, soy Skyler en este momento. Así que muy feliz cumpleaños para ti. Te quiero mucho, Olmita querida de mi corazón. Ahora sí, chicos, vamos a proseguir a buscar los cofres secretos que hay de esta nueva actualización de Rainbow High aquí en PKXD. Ok, chicos, para eso nos vamos a ir directamente para el Playground. Porque, chicos, la buena noticia es que estos cofres secretos están todos esparcidos solamente aquí en el Playground. Vamos a ir a buscar el primer cofre secreto que está súper épicamente escondido. Y es que está allí encima de la cabeza de la Pet Shop, chicos. Así que vamos a ir a buscar un juguito saltarín. Bueno, yo le digo juguito saltarín, chicos. Vamos rapidito, rapidito. Lo podemos encontrar por aquí. Miren, vamos a comprar uno y nos los vamos a tomar. Nos hace saltar súper alto, chicos. Increíble. Ahora sí, antes de que se nos vaya el efecto porque tiene un tiempo límite, vamos a saltar todo lo que más podamos hasta llegar encima de la cabeza de esta tienda, chicos. Que se me está complicando un poquito llegar. Ahí está el cofre secreto. ¿Lo vieron, chicos? Ah, a la lengua del perro tengo que ir. Claro, ok. Pero es que se me mueve. Está bien difícil. Y me caí como la nube que soy. Ni como Skyler. Mejoró el personaje. Sigo siendo una nube. Una cosa increíble. Bueno, perfecto, chicos. Una vez que podamos lograr subir, que se me está complicando muchísimo. Ah, se me está complicando mucho. Mejor saben que voy a hacerla fácil. Me voy a ir a buscar mi escobita, chicos. Ahora sí, montada en mi escobita, chicos, me voy a ir a buscar el primer cofre secreto de este videíto. Así que aquí está el primero, chicos. Vamos a tomarlo a ver qué tiene. ¡Uh, dos gemas! Con razón costaba tanto ir a buscarlo. Ok, chicos. El segundo cofre secreto está por allí. Y miren arriba de esta otra tienda, que es el concesionario, chicos. Así que nos vamos a subir directamente aquí arriba. Y aquí está el segundo cofre secreto. Chicos, rapidito, ¿eh? Rapidito encontramos el segundo cofre secreto, que también tiene dos gemas. ¡Qué increíble, chicos! Ahora vamos a ir a buscar el tercer cofre secreto, que me parece que está... Ah, ¿quieren saber cuántos hay? Ah, hay cuatro cofres secretos en total. Entonces, vamos a ir a buscar el tercero que estaba por aquí atrás. Lo había visto por aquí atrás. Era más allá, creo. No se preocupen. Yo les voy a dar todas las ubicaciones. No se preocupen. Ustedes sigan viendo el video, porque estoy segura que vamos a encontrar a todos los cofres secretos. Vamos, vamos. Acompáñenme, chicos. Acompáñenme. Y aquí está el tercer cofre secreto, chicos. Les dije que sabía dónde estaba, pero me había perdido un poquito la ubicación. Pero bueno, aquí está el tercer cofre secreto. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene. ¡200 monedas, chicos! ¡Increíble! Y ahora vamos a ir por el último cofre secreto, que este... Debo confesarles que me costó un poquito ubicarlo, porque está súper épicamente escondido, chicos. La verdad es que se lucieron con este último cofre secreto, ¿dónde está? Porque es muy difícil de encontrarlo, porque apenas, como que apenas se ve. Así que antes de ir a buscar el cuarto cofre, quiero mandarle un saludito a Juanchi, que siempre me comentan mis videos. Me comentó lo siguiente. Genial video, Soan. ¿Me saludas en el próximo video? Por supuesto, Juanchi. Te súper quiero y adoro todos tus comentarios, ya que eres mi suscriptor más activo en mi canal. La verdad que te súper quiero. Cada vez que yo publico un videíto, no puede faltar un comentario de Juanchi Gamer. Así que, Juanchi, te súper quiero. Muchas gracias por tu comentario y por tu pedido de saludito. ¡Bestitos! Bueno, chicos, ahora vamos a ir a buscar el cuarto cofre secreto, que aquellos que todavía no saben dónde están los cofres secretos de esta nueva actualización, ni se imaginan dónde están. Así que yo les voy a decir, nos vamos para la playa directamente. Recuerdo que una vez estaba aquí abajo y a mí se me había hecho imposible ir a buscar este cofre secreto. Es más, no lo pude agarrar nunca. Así que yo, lamentablemente, lo tuve que dejar. Perdí un cofre secreto, chicos. Pero este sí sé dónde está. El cuarto y el último cofre secreto de la actualización Rainbow High aquí en PKGC está en el agua, chicos. Miren, allí está el cuarto cofre secreto. Está en el agua. Me costó un poquito buscarlo porque generalmente siempre suelen estar allí, chicos, ¿sí? En estas bases, que no sé cómo decirles. Pero la verdad es que me costó porque ven de lejos como que apena, apenitas se ven. Entonces me costó bastante. Vamos a ir a nadar hasta allá y a buscarlo. Recuerden que podemos sumergirnos abajo del agua. Así que podemos libremente sumergirnos, chicos, e ir a buscar tranquilamente el cofre secreto. Así que vamos, chicos. ¡Woohoo! ¡Increíble, chicos! ¡200 monedas! Ya les di todas las ubicaciones de los cofres secretos, chicos. Así que me merezco un gran like en este video. Y que te suscribas, por supuesto. Porque además no puedes perderte la oportunidad de un nuevo código de gemas. Que en un futuro, si Dios quiere, voy a poder sortear. Así que no olviden like, suscríbete si eres nuevo o nueva, visitando por primera vez mi canal en YouTube. Y chicos, llegó la hora de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!